bío animal bío animal tortuga matamata una tortuga muy extraña con apariencia y hábitos que la hacen ser exótica en la textura de su caparazón hablamos de la tortuga matamata se puede encontrar en américa del sur en las zonas del río amazonas es la única especie que existe de su género por lo que es completamente única la tortuga matamata tiene como una especie de cuerno en su hocico su cabeza parece un conjunto de hojas y el caparazón es un trozo de corteza de árbol esto le otorga gran capacidad de camuflaje para mantenerse inmóvil en el agua y esperar a sus presas si un pez nada cerca suya la tortuga mete la cabeza para abrir su boca en el mayor rango posible además no son tortugas muy longevas pues hasta donde se conoce pueden vivir apenas unos 15 años en cautiverio conoce más de esta especie aquí en canal 9 donde está lo bueno bío animal